Una tarde muy amena vivieron estos pequeños en el sector de la Villa Olímpica con sus bicicletas, cascos y chalecos reflectivos. Niños y niñas del Club Ranchos de María aprendieron a transitar con precaución en la campaña denominada Bici Destrezas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Barranca Bermeja. Excelente porque desde niños debemos formarnos en eso, en respetar las señales detrás, conocerlas, compartirlas. En esta capacitación ellos aprendieron todo lo que es el kit de elementos de protección personal y a la hora de transitar por el pavimento con este medio de transporte. Bueno, la experiencia, usted sabe que uno siempre en la vida enseña y nosotros aprendemos. Es importante porque nosotros de los niños aprendemos mucho y hay cosas que estamos viendo aquí que de pronto no las habíamos tenido en cuenta y pues es como un recordar y un aprender. La actividad se desarrolló gracias a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja con el fin de incentivar el aprendizaje vial desde temprana edad para generar una cultura responsable en los conductores.